Director, ¿nos puede comentar acerca de la inconformidad que existe por parte de las madres y padres de familia que se vinieron en la mañana por cuestiones del dengue? Sí, mira, son acciones que se están tomando ya a cabo, que lo que se está haciendo es la descacharización, la nebulización, pues ya se están tomando las acciones que, por ejemplo, el día de hoy en la tarde ya se inicia, las escuelas ya se iniciaron también a nebulizar, y esto no solamente es cuestión de lo que es ayuntamiento o servicios de salud Morelos, sino que depende de toda la gente de la comunidad o del municipio, pues que también ellos deben de hacer las acciones en las casas, las propias descacharizaciones. En ese sentido, ¿cuál fue la causa que detonó que los habitantes y las madres y padres de familia vinieran a inconformarse el día de hoy? Claro, mira, lo que pasa es que en el estado de Morelos hay un tremendo caso de dengue que están existiendo, bueno, Atatlaucan dentro de ellos no es exento, y bueno, hay muchísimos casos de dengue también, el cual es preocupante, solamente tenemos un caso de dengue hemorrágico, los otros son de dengue clásico, pero independientemente de eso, no deja de preocuparnos todo eso, y pues sí, es precisamente por eso, y ahorita ya se va a empezar, como te comentaba, se va a empezar la nebulización. Independientemente del inicio de las nebulizaciones, el día de hoy por la tarde, ¿qué otras medidas preventivas y, digamos, correctivas se van a tomar para evitar que se sigan suscitando casos de dengue, tanto clásico como hemorrágico? Claro, mira, como comentábamos, dentro de las acciones que estamos tomando, pantiones son de los focos de infección tremendos en todos los municipios. Dentro de ellos se están descacharizando, nuevamente tenemos una persona encargada también de volcar los botes de chiles, que la gente es comúnmente de que llegue y ponen sus flores en los botes de chiles o a los que ya son estables les echan el agua, y pues ahí es donde se generan las larvas y los focos de infección. Aparte de eso, el municipio también se está descacharizando, juntando llantas, cacharros, botes, plásticos, todo lo que puede generar también lo que es el dengue. En torno a la situación de los pantiones, que primeramente es un foco grandísimo de infección, municipios como Cuba, ¿la cuestión de concientizar a las personas en torno a que no utilicen flores naturales en sus pantiones y más bien no utilicen flores artificiales? ¿En este caso, el municipio les ha dado una recomendación en este sentido? El municipio lo que les está haciendo la recomendación es de que ellos no utilicen los botes. Los botes, porque como comentaba, antes vendían los botes ahí afuera del panteón, para lo mismo. Ahora ya se está eliminando todo eso. Aparte de eso, se está trabajando con servicios de salud para la concientización, empezando por la gente que tiene oportunidades, puesto que ellas llevan un programa que se llama Patio Limpio, y ellas mismas están haciendo eso en sus casas y colaborando para las casas de las demás personas que viven alrededor de... ¿Por qué localidades y barrios se va a comenzar a realizar este tipo de ley? Se va a iniciar aquí con el centro, se va a iniciar con el centro de Atatlauca en el día de mañana, se va a iniciar con las dependencias gubernamentales también, escuelas, y se va a iniciar con lo que es el centro. Eso es en dos días, todo el municipio en dos días. Entonces, más aparte, en menos de cinco días ya están todas las localidades iguales. ¿Solo se va a realizar una nebulización o van a ser constantes? Ahorita solamente va a ser una, puesto que también la temporada de invernal ya viene, y pues es parte de lo que nos ayuda también a lo que es, a evapir un poquito lo que es el dengue. En ese sentido, digamos, las personas que tienen cierta sintomatología, acuden a los servicios de salud, obviamente, pero ¿ustedes llevan algún censo de cuántas personas pueden contar con esta sintomatología dentro del municipio? Claro, de hecho yo soy el director de salud del municipio, pero nosotros somos una dependencia muy independiente de lo que es Servicios de Salud Morelos. Servicios de Salud Morelos los lleva esa lista de las personas a través de los centros de salud, puesto que deben de llevar el control de esas personas. Bueno, el trabajo que se está haciendo está colaborando con Servicios de Salud Morelos, con el apoyo del doctor Peralta y aquí lo que es el municipio de Tlatlaucan, el presidente igual, son los preocupados también y principalmente porque tengamos un municipio libre de enfermedades. El presidente, ¿qué respuesta dio a esa situación que se presentó el día de la mañana? El presidente está consciente de lo que se presentó y precisamente por eso es de que dio la autorización de que de inmediato se iniciara con estas acciones. Sí se había realizado, como comentábamos, es por pasos, no podemos nebulizar antes de descacharrizar, primero tenemos que descacharrizar y posteriormente nebulizar, si no, no tendría ningún caso.